Esta obra se llama Diablo, es una pintura que hice, que resume las tres cabezas del comunismo a Marx, Lenin y Trotsky, las tres cabezas que elegí yo, ¿no? Y tiene un montón de ramificaciones, por todo occidente e incluso por oriente. Bueno, es una obra de dimensión bastante grande. Y quizás la ponga a la venta. Quizás la ponga a la venta. Probablemente la ponga a la venta.